En este vídeo introduciremos las raíces de números enteros. Nosotros ya conocemos las raíces cuadradas de números naturales, se trataba de encontrar un número tal que al elevarlo al cuadrado te daba el inicial. Así es también para el caso de raíces cuadradas de números enteros. Si a es un número entero, se define la raíz cuadrada de a como un número entero, si existe, tal que al elevarlo al cuadrado nos dé a. Bueno, aquí el resultado tendría que ser un número entero, son las raíces que aquí trabajaremos. Cuando no sean exactas las raíces pues tendremos cifras decimales, estas ya se estudiarán más adelante. Primero razonaremos con raíces cuadradas de números positivos. Por ejemplo, si calculamos la raíz cuadrada de 4, buscamos un número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé 4, 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4, ese número es 2. Bueno, también se tiene que menos 2 elevado al cuadrado es menos elevado a exponente par es más, no ponemos el signo más, 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 que es 4, también obtenemos 4. Así obtenemos dos resultados para esa raíz cuadrada, más menos 2. Sin embargo, cuando realicemos operaciones y normalmente cuando nos indique lo contrario, sólo consideraremos la raíz positiva. En este caso la raíz cuadrada de 4 sería 2 positivo. Para indicar el valor negativo simplemente incluiríamos un menos delante de la raíz, o sea, eso es lo que te pondrían con un menos delante. Por ejemplo, si te plantea menos la raíz cuadrada de 4, pues eso sería menos 2. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, un número tal que al elevarlo al cuadrado de 9, es más 3 y menos 3, pero consideramos el resultado positivo, sólo sería 3. Pero si te plantea menos la raíz cuadrada de 25, ahora consideramos el resultado negativo, o sea, tendríamos que esto sería menos, y ahora raíz cuadrada de 25, un número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé 25, ese es 5. Luego, esto que nos han planteado da menos 5. Pasamos ahora a las raíces cuadradas de números negativos. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. Buscamos un número cuadrado tal que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 4. Pero claro, si elevamos un número al cuadrado, si este número es positivo, pues tendremos más por más que eso va a dar positivo. Y si tenemos un número negativo elevado al cuadrado, menos por menos, ya sabes, es más, eso también da positivo. Luego, siempre que hacemos el cuadrado número entero te va a dar positivo. Por ejemplo, el cuadrado de un número entero nunca da negativo. Así, no existe ningún número entero tal que al elevarlo al cuadrado dé menos 4 y por lo tanto esa raíz no existe. En general, esto va a ocurrir para cualquier raíz cuadrada de un número negativo. Así, por ejemplo, si nos plantean la raíz cuadrada de menos 16, raíz cuadrada de un número negativo, pues ya sabes, esto no existe. Ahora vamos a trabajar con raíces de cualquier índice. Supongamos que n es un número natural mayor que 1, o sea, n puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Entonces se define la raíz de índice n de un número entero a y se expresa de esa forma que aparece ahí, observa que el índice n lo hemos puesto ahí en pequeñito, pues como un número entero b, si existe, tal que b elevado a n es igual a a. Observa que cuando calculamos una raíz cuadrada de un número a, estamos calculando una raíz de índice 2. Es raíz de índice 2 de a. Las raíces de índice 2 ya las hemos estudiado. Ahora trabajaremos con raíces de índice cualquiera. Vamos a distinguir entre raíces de índice par, índice 2, 4, 6, 8, etc. y raíces de índice impar, 3, 5, 7, etc. En primer lugar las raíces de índice par y vamos con un ejemplo la raíz de índice 4 de 16. Entonces buscamos un número entero tal que al elevarlo a 4 nos dé 16. Pues probando, ves que 2 elevado a 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Luego obtendríamos que la raíz anterior tiene por resultado 2. Pero observa que también, si probamos con el menos 2, menos 2 elevado a 4, menos elevado a exponente parte queda más, no hace falta poner el más, y ahora 2 elevado a 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Luego el resultado de esa raíz, como también menos 2 elevado a 4 es 16, pues también sería menos 2. Sin embargo, al igual que para las raíces cuadradas, aquí sólo consideraremos el resultado positivo. Para obtener el negativo, pues pondríamos un menos delante de la raíz. Así, por ejemplo, si te ponen menos la raíz cuarta de 16, tendríamos el resultado negativo. Entonces vamos a poner el menos y un número entero positivo, tal que al elevarlo a 4 nos dé 16, pues sería el 2. Entonces obtenemos como resultado menos 2. Esto va a ocurrir siempre que tengamos una raíz de índice, un número par. Índice 2, que son las raíces cuadradas, índice 4, que son las raíces cuartas, índice 6, que son las raíces estas, etc. Si ahora consideramos la raíz cuarta de menos 16, un número entero, tal que al elevarlo a 4 nos dé menos 16, ese número entero puede ser positivo o negativo, positivo elevado a 4, pues ya sabes, esto te va a dar positivo, negativo elevado a 4, negativo elevado al número par te va a dar positivo, luego siempre un número entero elevado a 4 te da positivo, nunca te va a dar menos 16, por lo tanto la raíz anterior no existe. Y claro, pues esto va a ocurrir siempre que tengas una raíz de índice par de un número negativo, porque al elevar un número entero a un exponente par siempre te va a dar positivo. Por lo tanto, se tiene que las raíces de índice par de números negativos no existen. Por ejemplo, si te planteas la raíz de índice 6 de menos 729, pues tenemos una raíz de índice 6 par de un número negativo directamente no existe. Pasamos ahora a trabajar las raíces de índice impar. Entonces, en primer lugar vamos a considerar la raíz de índice 3 de 8. Bueno, las raíces de índice 3 se denominan raíces cúbicas, así esto se leería la raíz cúbica de 8. Entonces aquí buscamos un número tal que al elevarlo al cubo de 8, pues 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. Luego ese sería el resultado de la raíz 2. Si probamos con el menos 2, menos 2 elevado al cubo, pues tenemos menos elevado a exponente impar, te queda menos, y ahora 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso queda menos 8. No obtenemos 8. El problema que teníamos con las raíces de índice par, que obteníamos dos resultados, cuando calculamos la raíz de índice par de un número positivo, obtenemos dos resultados, uno con más y otro con menos, pues aquí no se tiene. Aquí solamente hemos obtenido raíz cúbica de 8, 2. Y ahora si calculamos la raíz cúbica de menos 8, acabamos de ver que menos 2 elevado al cubo es menos 8, luego esa raíz cúbica es menos 2. Observa que aquí, pues las raíces de índice impar de números negativos, pues sí que dan resultado al contrario de cuando tenemos una raíz de índice par de un número negativo que no existía. Presentemos algunos ejemplos finales. En primer lugar, vamos a calcular la raíz raíz de índice 6 de 64. Entonces buscamos un número tal que al elevarlo a 6 no esté 64. Bueno, podrías ir probando, en este caso sale muy fácil, pero en general, pues puede ser de mucha utilidad factorizar el número, de cual quieres calcular la raíz. En este caso factorizar 64. Lo vamos a hacer, pues ponemos 64, una raya vertical, 64 es un número par, luego divisible por 2. 64 entre 2 es 32, que es un número par, es divisible por 2. 32 entre 2 te queda 16, que es un número par, es divisible por 2. 16 entre 2 te queda 8, que es un número par, es divisible por 2. 8 entre 2 es 4, que es un número par, es divisible por 2. 4 entre 2 es 2 que es un número par, es divisible por 2, 2 entre 2 es 1. Hemos terminado. Observa que tenemos aquí 6 doces, por lo tanto 64 sería 2 elevado a 6. Luego aquí tenemos un número tal que al elevarlo a 6 nos da 64, la raíz anterior sería 2. Bueno, aquí no ponemos menos 2, menos 2 elevado a 6 también es 64 porque ya sabes que si no ponen un menos delante pues solo se considera el resultado positivo. Ahora, para la raíz cuarta de 81, un número tal que al elevarlo a 4 te dé 81, pues te puedes ayudar de la factorización si quieres o razonas y bueno, pues se tiene que 81 es 3 elevado a 4. Ese número tal que al elevado a 4 nos dé 81 es 3. Luego el resultado de esa raíz es 3. Ya sabes que como tenemos ahí, no se indica un signo menos delante de la raíz, pues solo consideramos el resultado positivo. Si ahora nos plantean menos la raíz cuarta de 625, bueno, tenemos un menos delante, ya sabes que el resultado te va a dar negativo. Bueno, pues esto sería igual y ponemos ya el menos y ahora buscamos un número tal que al elevarlo a 4 te dé 625. Puedes razonar con la factorización y obtienes que 625 es 5 elevado a 4. Luego, ahí nos faltaría el 5, que sería el resultado de la raíz cuarta de 625. Entonces el resultado con el menos que habíamos puesto, pues es menos 5. Si ahora consideramos la raíz octava de menos 256, bueno, directamente el índice es 8 que es par y tenemos la raíz de un número negativo, índice es par, pues eso no existe. Esto no tendría solución en zeta. Si ahora calculamos la raíz quinta de 32, el índice es 5, impar, tendremos un único resultado. Si factorizamos 32, pues lo puedes hacer, eso te queda 2 elevado a 5, entonces obtenemos que el resultado de la raíz anterior es 2. Y aquí no hay problemas con el más y con el menos, porque el único número tal que al elevarlo a 5 te dé 32 es 2. Finalmente, con la raíz séptima de menos 128, como tenemos que el índice es impar, pues no hay problema con que el número sea negativo y el resultado de esta raíz va a ser menos, y entonces un número tal que al elevarlo a 7 de de 128, pues puedes trabajar con la factorización, se ve que 128 es 2 elevado a 7, ese número sería 2. Añadimos el 2 y entonces, pues el resultado de la raíz séptima de menos 128, pues te queda menos 2. Con esto terminamos con las raíces de números enteros. En el próximo vídeo volveremos a las operaciones combinadas de números enteros, donde además de las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, también podrán aparecer potencias y raíces. Adelante. Adelante.